Hola que tal amigos de youtube Hoy les voy a enseñar Como Componer Una Chrysler Voyager 2002 Porque se le esta metiendo el agua por dentro Cuando llueve yo pienso Bueno yo pensaba que Pues me estaba tirando el agua O no se Como una manguera que estaba rota pero no Yo lo que pienso que Esta tapada la tubería Y pues es Es bien fácil De destaparla Les voy a enseñar ahora la tubería se encuentra en este lado De aquí Ahí si pueden ver en esta parte Este es un tubo Y acá tiene en la otra parte Tiene el otro tubo Por donde se le sale Cuando llueve Se drena el agua Y pues vamos a remover toda esta parte de aquí Vamos a quitarle los wipers Y vamos a Limpiarla Ok bueno primeramente vamos a Ah pues aquí Primero vamos a remover los Los tornillos que tenemos aquí Yo eso ya se los acabo de remover Se los acabo de quitar Tenemos uno aquí Tenemos En esta parte de aquí Tenemos otro Acá tenemos otro En esta parte de aquí Tenemos otro Y por esta parte de acá En la mera esquinita Tenemos otro Una vez que se lo removemos Vamos a proceder a quitarle Los limpia brisas Ok De 5 octavos Vamos a usar los 5 octavos Esa es la medida Y pues vamos a removerle esto Antes de comenzar a quitarle los Los limpia brisas Debemos de ver como están Puestos Ya que si los ponemos mal A la hora de activarlos Pues se van a cruzar el uno con el otro Este ayer Bueno no ayer Si no hace como dos semanas Tuvo un problemita Porque empezó a nevar Y pues El hielo se le acumuló En la parte de arriba Una vez manejando Frené y todo el hielo Se me vino hacia enfrente Entonces estos se movieron Ahorita se los voy yo a arreglar Y pues Vamos a proceder A quitarle los Limpia brisas Ok Lo que yo voy a hacer Pues más que nada Es marcarle Le voy a hacer una marca En esta parte de aquí Y otra en el Limpia brisas Para tener más o menos Una ubicación Para la hora de ponerlo Una vez que ya le hicimos El Como se puede decir Le marcamos ahí Para tener la ubicación Simple y sencillamente Se le mueve hacia los lados Y esto va a salir Ok Procedemos igual De la otra De la otra esquina De igual forma Vamos a marcarle Y vamos a aflojarlo Yo necesito hacer Unas pausas Porque Con una mano No puedo Ya que se los quitamos Los dos Pues vamos a proceder A remover Esta parte de aquí Para eso Debemos de abrir El cofre Porque así no podemos Ya que tenemos abierto El cofre Pues vamos a proceder A remover Esta parte de aquí Esto tiene Un seguro acá Y otro de aquel lado Se lo debemos De Zafar Porque si no De todas maneras No va a salir Ok Ya que se los afamos Esto no va No cuesta mucho Esto solamente Se sale Hacia la parte De arriba Nada más Que en la parte De abajo Déjenme ver Un segundo Estaba tratando De levantarla Pero me estaba Faltando el último Tornillito Amigo Se me olvidó Quitárselos Quitárselo Más que nada Este Y por eso No salía Así que una vez Que ya se lo quitamos Pues vamos a proceder A quitarle solamente Esta tapa Esta sale Hacia arriba Y pues como Ustedes pueden ver Toda esta parte De aquí Vemos que Aquí se le acumula La basura Y eso es lo que Tapa Pues la La salida De agua Cuando esto Se va acumulando Esto se Se llena Y pues obstruye Ya no puede Drenarse bien El agua Cuando llueve Esta salida Por aquí Se sale El agua Decidí revisarla Porque mi esposa Me dijo Que se estaba Tapando Que Se estaba Metiendo el agua Por dentro Y eso es lo que Pasa Cuando se tapa Por aquí El agua Como no tiene Salida Se mete Por estas rendijas Y cae adentro De la camioneta De la minivan Perdón Entonces Pues Aquí hay que Limpiarle perfectamente Esto Voy a tener que Traer una Algo para Soplarle Al parecer Esta limpio Solamente Tiene un poquito De basura Pero eso No le afecta Lo que ustedes Deben de hacer En este caso Si les pasa Esto Les deben De desprender Estas mangueritas Que tienen aquí Yo hice esto Le quité Todo esto Porque pensé Que estaba Lleno de basura Pero esto No es necesario Solamente Le pueden Desprender esto Y echarle Suficiente agua Presión Ahí para Que se destape Le pueden Meter el dedo Por aquí Por aquí Y como pueden ver Aquí está limpio Aquí sale Mi dedo Completamente Así que Voy a Proceder A Como se llama A ponerlo Para atrás Todo Y Y pues Como Voy a hacer Una prueba Con agua Y van a ver Como todo Se Esto circula Perfectamente El agua Sale Así que El problema Yo pienso Que era Esta parte Antes de que Hice yo el video Ya lo había yo Limpiado Entonces Ese era el problema El agua Está circulando Perfectamente Ustedes pueden ver Ahí abajo Miren Como está saliendo No queda más Que echarle Otro poquito De agua Para limpiar No hay problema El agua Circula Circula Muy bien Y pues Así es la forma Que podemos Arreglar El problema Del tapado Del Del drenaje De esta Chrysler Voyager 2002 Y pues Eso es todo Amigos Ya una vez Que la hayan Limpiado Pues ya Proceden A instalar Todo A su estado Normal Como estaba Suscribanse Espero que les haya gustado Este video Y pues Compártanlo Si quieren Con sus amigos Y si tienen Algún otro problema Pues Dejen su comentario Yo con gusto Si puedo Les ayudo Hasta el próximo Video Amigos Tienes Tienes